En nuestros primeros pasos por el espacio, buscamos con esperanza la mínima forma de vida. Y sin embargo olvidamos que entre los planetas que comparten la energía del Sol, hay uno, marcado por el don de la vida, del que aún está inexplorada más de la mitad de su superficie. Este es un planeta con nombre equivocado, un planeta que debimos haber llamado agua. Más de la mitad de la Tierra está cubierta por los océanos, y ahí abajo, oculto por el aplastante y oscuro peso de toneladas de agua, se esconde un mundo desconocido y hasta ahora vedado al hombre. Un mundo del que los científicos saben menos que de nuestro sistema solar. El mundo de la última frontera. El abismo marino. En la oscuridad perpetua del fondo oceánico, medran millares de nuevos seres que el hombre no ha visto jamás. Esta es la morada de los monstruos que alimentaron las leyendas y la mitología durante siglos. La casa de las más extrañas y fascinantes criaturas del mar. El reino de un animal legendario, al que los marinos noruegos llamaban kraken, y que hasta la fecha nadie ha conseguido ver vivo jamás. La casa de las más extrañas y fascinantes criaturas del mar. La casa de las más extrañas y fascinantes criaturas del mar. La casa de las más extrañas y fascinantes criaturas del mar. La casa de las más extrañas y fascinantes criaturas del mar. La casa de las más extrañas y fascinantes criaturas del mar. La casa de las más extrañas y fascinantes criaturas del mar. La casa de las más extrañas y fascinantes criaturas del mar. Esta historia comenzó a finales del otoño del año 2001. El aviso de la aparición de un nuevo calamar gigante en las costas asturianas, fue el punto de partida definitivo para un proyecto tan ambicioso como apasionante. Intentar ser los primeros en conseguir imágenes de un calamar gigante vivo en su medio natural. Para los miembros de Transglobe Films era un reto formidable que llevábamos planteándonos más de dos años. Nadie hasta la fecha lo había conseguido, pero este nuevo varamiento en las costas asturianas nos decidió emprender la campaña en busca del legendario calamar gigante. Y nuestros primeros pasos nos condujeron al lugar donde se guarda la mayor colección del mundo de estos misteriosos animales, un desconocido museo en la localidad asturiana de Luarca. En la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas, un naturalista enamorado del mar lleva años tras las huellas del legendario monstruo marino. Desde tiempos inmemoriales, las costas de Asturias han sido el escenario de la aparición de calamares gigantes. Para la gente local no pasaban de ser una de tantas criaturas que el mar arroja a sus playas, y como no había forma de sacarles provecho, nadie se preocupó por ellos. Pero Luis Laria comprendió la importancia de lo que allí estaba sucediendo. Desde hace mucho tiempo los marineros de Luarca me hablaban de estos monstruos marinos, que para mí eran una leyenda. Dejó de serlo precisamente cuando se capturó este ejemplar, que mide 13 metros, y que fue capturado en el caladero de Carrandi, que es considerado hoy mismo uno de los mejores o más importantes del mundo en presencia de calamares gigantes. En un principio, Luis Laria creyó que se trataba de algún varamiento fortuito. Pero con el tiempo empezó a comprender que allí, a escasa distancia de las costas de Luarca, había una población estable de calamares gigantes. Un patrimonio único que había que dar a conocer al mundo. Decido conservarlos precisamente para poder mostrar a la sociedad ejemplares que son reales hoy en día, y que, apareciendo tantos como aparecen en Asturias, desde hace ya bastantes años, no entendía que pudieran pasar desapercibidos para instituciones, etc., y que después las generaciones venideras no pudieran observarlos de cerca, como se pueden observar aquí en el Aula del Mar de Luarca. Aunque desconocida para la gran mayoría del público, esta es la colección de calamares gigantes más importante del mundo. Actualmente, el Cepesma conserva 19 y cada año suma nuevos ejemplares a su colección. Y los calamares gigantes no son los únicos cefalópodos misteriosos del abismo asturiano que guarda el museo. Los fondos marinos de Carrandi no solamente albergan en sus aguas a los grandes calamares gigantes. También se encuentran ejemplares tan extraordinarios como este, un taninge adanae que, a pesar de no ser tan grande como la Arquiteutis, tiene dos singularidades dignas de mención, precisamente en los brazos. Una de ellas es tener los dos órganos luminosos más grandes que existen en la naturaleza, denominados fotóforos, en el primero y en el tercero de los brazos, y también multitud de garfios en lugar de las características ventosas. Estos calamares desconocidos han traído hasta aquí a los especialistas en cefalópodos más eminentes del mundo, buscando los rastros de un animal que lleva esquivando al hombre desde el origen de nuestra especie. Porque, aunque formidable en tamaño, el calamar gigante sigue siendo un misterio para la comunidad científica y un monstruo marino para la inmensa mayoría. Un monstruo cuya leyenda se remonta siglos atrás. Desde el origen de la historia, el hombre ha encontrado en el mar un hogar para sus demonios y supersticiones. Aquellos que atravesaban los océanos en frágiles barcos de madera vivían durante meses sumidos en el temor de un mundo líquido que les estaba prohibido y que con frecuencia mataba a tripulaciones enteras. Es comprensible, pues, que muchas de las criaturas que asomaban a la superficie de aquel tenebroso universo fueran descritas por los primeros cronistas como bestias terribles, híbridas entre la realidad y la imaginación sobreexcitada por el miedo. Entre estas bestias legendarias hubo una cuya leyenda creció con el tiempo, el Kraken. Era este un monstruo armado de múltiples brazos que atacaba a los navíos y los arrastraba hasta las profundidades. Un pulpo gigantesco cuya fuerza y maldad atemorizaron durante siglos a los marineros del norte de Europa. Pero detrás de este monstruoso Kraken se escondía una especie de calamar a la que el naturalista danés Japetus Steenstrup bautizó con el nombre de Arquiteutis. Un calamar real, sí, pero un animal que con sus más de 20 metros de longitud y sus mil kilos de peso nada tenía que envidiar al legendario Kraken y sin embargo un animal del que aún hoy apenas sabemos nada. Gracias por ver el video.